Miren que hay aquí, todavía no lo abre, miren todo el tape, no puede echar mentiras que está aprendiendo a usarla ni nada, miren no la ha abierto, nada, todo está igual, igualito que cuando lo compramos, miren todo en la bolsa porque todavía no pinta el cuarto y luego ya mañana llega la cama de Genese y no sé si hoy o mañana vamos a ordenar la mesita y el, creo que se dice como un dresser, unos cajones también que van en su cuarto que se miran igual que la mesita que va a ir al lado de su cama, ya va a llegar mañana y todavía no pone nada Ricky, miren las maderas que iba a poner, ahí están todavía, desde, esas las compró cuando hizo el cuarto de Sophie y dijo, oh, sigue el tuyo, y nunca lo hizo ¿Tú lo haces ni metiendo? Hace meses atrás, cuando voy a ir a un día libre Dijo, cuando tenga un día que no está haciendo nada, ¿y qué está haciendo ahorita? Déjame ver Wow, míralo Miren el pelo de Lesslie Por primera vez, hoy está, ¿cuánto? ¿78? 78 Todos los otros días ha estado como a 50, 40 Y hoy se siente bien rico Está, está, no, es que no, es que no, es que no es que no, bastante A 37 Mira, a las 8 mañana 37, 38 O sea, sí va a bajar Es más, se me antoja pintar el cuarto Sí ¿En serio? Por fin, después de cuántos meses No, porque yo me preparé, Leslie Ajá Mi cuerpo ¿Y ya sabes cómo sale la de esta, la del pintor? ¿Ya la abriste? ¿La sacaste? ¿Para ver cómo se usaba? ¿Sí? ¿Está en el cuarto de Janice? Ya la sacaste de la caja ¿Todo? ¿Todo? Ajá ¿Y la sacaste todo de la caja? ¿Y la conectaste a ver si servía todo? En el cuarto de Nechi ¿Entonces por qué todavía tiene tape? ¿Qué? La caja Como que no la has abierto No, la caja le dejé el tape No la quité Por si no me gustaba ¿Entonces cómo la abriste? Pues con la mano, Leslie Sí, pero está taped ¿En donde se abre? Sí Todavía tiene tape ¿Por qué la puso para atrás así? No No es cierto ¡Sí! ¡Es cierto! ¡Lio! ¡No te has dado cuenta! ¡Mentiroso! ¡Lio! ¡Tú crees que eres mentiroso! ¡Lio! 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 Porque yo ya iba a medir y a pintar ¿Qué? ¿Para qué tienes que medir? Para saber dónde está la... ¿De dónde empiezan a pintar, Leslie? Siempre... Un pintor siempre... Dile a un pintor Tú tienes una... Una calculadora Y te vas a decir Sí Y... Porque la hacen así Ok ¡Oh my gosh! ¡Qué! ¡Buenos días, amigos! Y bienvenidos a... ¡Otro viaje hecho de nuestra familia! ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? Estaban en la caja ¡Ah, te dije! Que nunca... ¡Sí! ¡Sí! Ok Este... ¿Ya? ¿No está? Ya No, no se lo van a llevar ¿No? Ahí es Amigos, es la primera vez que pongo un mueble afuera A ver si se lo llevan Porque la vecina de aquí puso una vanity Ajá Ella ya puso sillas de cine Ajá Tenía las sillas de cine De cine Una tele también Una tele Yo pensé que electrónicos no se podían tirar así Pero... Sí se lo llevaron así Bueno, y yo puse el estante de la tele Eh... Que teníamos... Ahí, vean, la de esta No sé si se mira A ver, déme si Creo que es el otro Miren, ahí está Ahí Ah, pues es que apenas de arriba da No hay Apenas de arriba para que se mire Está el carro ahí Puso un estante de la tele De la que teníamos aquí Y... Creo que no se la van a llevar, ve Porque está pesado Pero es que todos ponen cosas ¿Ah? Está bien grande y está pesado I don't think De la... Look, I don't know Vi a quién see it Ahí está Aquí hemos puesto unas sillas Y unas... Um... Shelves Ahí está la... Y si se las llevaron, ¿no? ¿De la qué? La silla No, pero vean Unas personas que se las llevaron Yo creo Sí Se llevaron una silla Dos sillas Y una shelf como de libros Sí, ese mueble no servía ya Ese no lo queríamos dar ni nada Porque... Es que se había mojado Cuando se los mojó Todo lo del crash y todo Se mojó eso Eso si no Yo me lo hubiera traído Para poner nuestra tele Ajá Pero es que... I don't think they're gonna come here They're gonna come here They're gonna come down Oh, okay Ya, y le digo a Leslie Ah, ojalá se lo lleven Ojalá se lo lleven Porque nunca ha puesto Ni un mueble afuera Para que se lo lleven a la basura Sí Y el otro día nos esquipearon A nosotros De reciclación No se llevaron la basura Y a todos, sí Eramos de, what the heck ¿Verdad? Pero sí, ojalá se lleven ese mueble Porque yo miro a bastante gente Que sí se mira Y otros dicen que tienes que llamar a la city Pero eso es en otros lugares Hay algunos que dicen que tienes que hablar Pero aquí yo he visto que muchas personas Dejan mensajes y dicen Oh, ¿cuándo viene bulk trash day? Que es el día que todos sueltan todo así Para afuera Y dijeron Oh, nada más ponlo allá afuera Y se lo llevan Así le he hecho yo Ajá Y si no se lo llevan Pues vuelvo a ponerlo Hasta que se lo lleven Yeah So a lo mejor Si está muy lleno la basura No se lo van a llevar Pero si, si cabe Yo creo que sí Es que tenemos bastante Bastantes cosas amontonadas ¿No se van a apachurrar? Porque en la basura It closes down Like así I don't know We'll see We'll see if they even take it I don't think they're gonna take it Hopefully they take it Porque no sé cómo le hicieron Las otras personas Para convencer al de la basura Que se lo llevan Sí, sí se lo llevan Una coca Dales una coca Solo que Una coca Yo creo que si lo despedazamos Ah, sí se lo llevan Sí se lo llevan No está ni tan grande No está ni tan grande No, mamá, no 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 Oh, I like the color ¿Te gusta la color? It looks like this color It's so perfect Yeah, let me see Sí, se ve como ese color Ok, mira It's so pretty I'm doing the corners Primero porque luego La pintura, the spray Esta corner Si va a estar difícil Va a quedar mal Porque Acuérdate que hay un espacio Así Oh, ok You get it Y no se va a poder pintar Este muy Muy bien So La mano lo está haciendo Así por mientras Así Y luego ya después Lo pinto Pero necesitas más papel No, when you start spraying it Why, you think it's going to make a mess I think so For real? Mm-hmm But the person had no I don't think so Yeah, the person had no Like a cacin paper Ni nada, right? Yeah Porque era un profesional Yo también, Leslie Tú no sabes, Chiqui Leslie, está fácil esto Yo te tuve que armar la pistola Ni sabes usarla Ah, que sí, Leslie Por eso viene con este papel Miren Para que salgas afuera Y practiques Sí puedo, Leslie Aquí te dice cómo hacerle Y-O-T Oh, my God No tiene chiste, Leslie Es como si le das a un niño Un rompecabezas ¿Sí me entiendes? ¿Y por qué no la armaste tú entonces? Porque dije yo ¿Sabes qué? Leslie no se ha Nunca armado una pistola De esa De, de, de ¿Cómo se dice? ¿No? Y dije yo A lo mejor Quiere aprender ¿Se mira el hecho del color? Ya ¿Irá? ¿Eh? ¡Irá! ¡Irá! All right, guys, let's go Yeah, let's go Go, baby Ahorita les digo ya cuando acabe Cuando vayas a la ¿Qué dice? Ok, ¿La pistola? ¿La pistola por qué? ¿Vas a tener que ponerle tape ahí donde está el enchufe, no? ¿Qué? ¿O no vas a pasar por ahí? ¿El enchufe? Ahí, ese Oh, ¿ya no pinté? Cuando te spray No, pero cuando te spray No, 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 no va a pasar Porque le hice muy, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Oh, ok Let's go, guys Dos horas después Ok Come on Oh, it smells like paint Are you ready? Mm-hmm Wait ¿Can I close my eyes? I'm going to close my eyes Close your eyes, close your eyes Close your eyes, close your eyes You did it already? With the machine? Yeah What? Do I still go straight? Yeah, go straight Come on Ok, stop Just careful with the paint Let her open her eyes Open your eyes She's going to step on the paint She's going to step on the paint Wow I like it How did you do it? Oh, my gosh Everybody stay back Don't get too close Don't, careful with the paint, okay Just careful with the paint That was so quick I know ¿No se tiró? No, todo lo, todo ¿En el? ¿Cómo se dice? ¿No cayó nada? Nothing Was it easy? It was easy It was easy Yeah Yeah ¿Le hiciste feo, verdad? No Why did you mess up? ¿Y qué baroni? No Why is it patchy? Huh? ¿Patchy McPatches? ¿Porque todavía se está secando? ¿Porque todavía se está secando? Todavía se está secando Don't touch it, okay It's wet Wow I love it You like the color I like the color I like the color of it too It looks matte It doesn't look like that dark dark green I like it, it's so pretty It's so pretty Just let it dry and everything It looks like a beautiful green It doesn't look very dark Or like a lemon It looks beautiful, right? Mm-hmm It still needs to dry it well But it looks beautiful Look at all that Ricky, you should have to paint the brush that's going to go That Oh, the glove Camera person, okay Well, but It's going to be your camera ready So it's not going to be seen Yeah, so I told you Why are you going to have it? Oh! Is that garbage? Huh? Oh, it's already passed What? No, no No, it hasn't passed The garbage I think something happened to her machine The garbage The truck Because someone else came and changed it What? He didn't use it with a machine What do you mean? It's clean, look at the thing And And The cord Where's the long cord? How do you do it? What do you mean? I did it, babe What do you mean? How did you know? Cause I was like That looks super clean I cleaned it I didn't even pay attention I cleaned it It's a lie It's a lie Because it has a box And you don't know how to change it I put the thing, babe No, I was the one who picked it The roller isn't here What? Wait Do it No, it's not What? Wait Wait No, wait What? Babe I did it I did it It's a lie It's a lie It's a lie It's a lie Where's the extension? Where's the extension? I don't know what I said But look You can't spray it You don't need extension Look, you don't need extension Look, you don't need extension Look, how are you going to use that? Because I had pressure, babe I was like So you didn't spray on my bed? Wait Wait How did you spray behind the bed? Yeah Like this Yeah, but how did you get it all the way away? This is Wagner It's comparable So it goes Yeah Wag 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 Don't be afraid, babe No, it's that It's that I can use these $200, babe It's not for a gift Ricky It's that You can't return It's 30 days No, it's that Where are we going to get it? Where are we going to get it? When did you get it? You said that was not 30 days Where are you going to get it? Where are you going to get it? Hey, come on No, you can't return it, babe No, you can't return it, babe No, it's true $200, baby Ricky And I can't buy more gifts And for a tree What? Ricky You can't return it What? You're going to have to keep it You're going to have to keep it You're going to have to keep it I'll find the receipt, watch it Okay, y'all like the color though? Yeah Well, it's like the color Yeah, it's like the color I think he used it Because it came out so quick Yeah No, they're going to have to keep it 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 They're going to have to keep it No, they're going to keep it No, they're going to keep it No, they're going to keep it ¡Oh! ¡Sí se la van a llevar! ¡Oh my gosh! ¡Oh my gosh! ¿Qué le va a pasar? ¿Qué le va a pasar? ¿Está siendo squished? ¡Oh! ¡Está siendo squished! ¡Sí! ¡Lo estaba apachurrando! ¡Oh, churdey! ¡Oh my gosh! ¡Sí se la van a llevar! ¡Sí se la van! ¡Sí se la van a llevar! ¡No! Gracias por ver el video.